Ven, déjate llevar, no lo pienses tanto, te lo digo porque Yo sé que tú buscas una noche de locura y yo tengo la cura, vente vamos a otra aventura Yo sé que tú buscas una noche de locura y yo tengo la cura Vente vamos a otra aventura, yo sé que tú buscas Tú me buscas una noche de que tiene 17, no tiene grillete, no se compromete Me dice papi, tú eres el mejor que me mete Soy su capeo en un visto buscando que alguien me rete Ando con falsa y con monca también Busca dos amigas, vámonos pa'l 3, pa'l 3 Pa'l no encendía, loca con la falquería, hoy nos vamos hasta el otro día Ponte atrevida, dale trépate encima, tú eres mi favorita Yo fui el que te quité, a ti lo de señorita Ponte atrevida, dale trépate encima, tú eres mi favorita Yo fui el que te quité, a ti lo de señorita Yo sé que tú buscas una noche de locura y yo tengo la cura Vente vamos a otra aventura Yo sé que tú buscas una noche de locura y yo tengo la cura Vente vamos a otra aventura, yo sé que tú buscas Mami, tu cuerpo ya me conoce Siempre hasta el día no le cabe ni un traje más en el clóset Vivo una vida de lujo Te envuelvo con sus ojos brujos La baby a la malda me sedujo La pasamos rico, el sexo tablico Y te ponga a dar vuelta como abanico Los domingos de 10 que en la playa En supermoto voy a estar en haya Mírala bailando, parece que soy yo Voy a hacértela encima de las vacas Mi fuerte signo espina que empieza a darte de hoy Y esta bellaca dice que el novio la está buscando Ella corta el teléfono encima de mí brincando Ponte más atrevida, dale trépate encima Tú eres mi favorita Yo fui el que te quité, a ti lo de señorita Ponte más atrevida, dale trépate encima Tú eres mi favorita Yo fui el que te quité, a ti lo de señorita Yo sé que tú buscas una noche de locura Y yo tengo la cura Vente vámonos de aventura Yo sé que tú buscas una noche de locura Y yo tengo la cura Vente vámonos de aventura Yo sé que tú buscas una noche de locura Ven, déjate llevar Ven, déjate llevar No lo pienses tanto Te lo digo porque Yo sé que tú buscas una noche de locura Y yo tengo la cura Vente vámonos de aventura Yo sé que tú buscas una noche de locura